Vamos a turnos, igual hacemos mañana, que tarde, que noche. Hay que dar un servicio a la ciudad a las 24 horas del día. Nos toca trabajar de noche, lo asumimos y lo hacemos, claro. Cuéntame, cuando suba el Ebro 10 hacemos el relevo, ¿vale? Los días más problemáticos son viernes y sábado, los jueves un poquito también, pero el resto de las semanas suele ser bastante más tranquilo. ¿Sobre qué hora solís cenar? Ocho y media, por ahí. ¿Y en casa cómo lo llevan? Mal, la mujer me hace gracia, pero bueno. Al final es vuestro trabajo. Es nuestro trabajo desde hace muchos años y es lo que hay, no hay otra cosa. Hoy acabaremos, si todo va bien, a las 6 de la mañana, quedaremos el servicio y a descansar en casa. Llegáis a casa, 6 y media, 7 de la mañana, ¿y qué hacéis? Pues intentar dormir, intentar dormir. Ahora, cuando viene el buen tiempo, que llegas a casa hoy es de día, pues cuesta un poco más. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Quién conduce hoy? Yo. Vale, pues sacamos ya la furgoneta, cogemos el material y nos vamos. ¿Qué lleváis en las bolsas? Llevamos el equipo, llevamos el casco de protección. Algún batido, algo de frutos secos también, por el calorífico que tienen. ¿Es fácil conciliar vida laboral y vida familiar trabajando de noche? Organización, yo creo que esa es la palabra. Lo que no puedes hacer por la mañana porque duermes, lo tienes que hacer al mediodía o por la tarde. El tema de alimentarse también es complicado a la hora de cambiar los turnos. Sí, porque el reloj biológico, yo mañana me levantaré y probablemente lo que tenga es una comida familiar en cuanto me levante. Cuando a lo mejor lo que el cuerpo me pide es una tostada y un zumito. Hay veces que no sabes si te apetece dulce, si te apetece salado. Cuidado, cuidado. Son muchas horas juntos, incluso a veces más horas que con tu propia familia en horario diurno. Es que aparte de compañeros ya haces lazos de amistad, muchos ratos buenos y malos. En columna de dos íbamos al perímetro, ¿vale? Toma trabajar, estar serio, atender todas las incidencias que haya y saber llevarlo de la mejor manera posible. Ya ha habido compañeros que han estado atendiendo algún caso y ahora venimos otros de refuerzo para que ellos puedan irse a descansar y entrar por nosotros. Es una vía de evacuación, entonces salir fuera del vallador. Vale, perdón, perdón, nos vamos. Una vía de evacuación. Vale, gracias. ¿Cómo interactuáis con ellos? Tener un poquito de mano izquierda, ayudarles en todo lo que necesiten. ¿Qué os parece que haya tanta policía, tanta seguridad? Yo creo que bien porque en algún momento si puede pasar algo, yo creo que está bien que pueda haber policía para pararlo en el segundo momento. Esto es gente que a priori no ha pagado la entrada y vienen aquí a beber. Y su único fin. Os queremos bien jodidos, cabrones. Nos comentaba el compañero de seguridad dentro de las instalaciones que había un grupo de personas por aquí que estaban intentando acceder al recinto saltando la valla. Vamos a echar un vistazo a ver si la vemos por aquí. ¡Corre, Lucas, corre! Saltando al otro lado. ¿Cómo está yendo la noche? Muy movida. Los niños muy bebidos, muy pesados, muy encabezonados. No nos toman en serio, la verdad. No, a las seguridades no. Nos vacilan, no nos hacen caso, empujones, un poco de agresividad, aguantar esas historias. Pues ánimo en lo que queda. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Se te está diciendo que esto es salida, aquí no puedes estar, esto es salida. ¿Por dónde es el centro? No, esto es salida, de aquí, sal. Buenas noches. Iván, ¿qué te ocurre? ¿Has encontrado el móvil? Pues nos dice que ha perdido el teléfono móvil y el DNI. Le hemos dado las indicaciones, lo que tiene que hacer, no tiene claro si lo ha perdido o se lo han quitado. Este chaval, precisamente el que dice que ha perdido el móvil, va marcado. Le he preguntado si está implicada en una pelea y me ha reconocido que sí. Yo me estoy poniendo nerviosa. Pues no te pongas nerviosa. Un momento. ¿Has perdido a alguien? No. ¿Qué te ocurre? Un momento, por favor. Me parecerá ha perdido a uno de sus acompañantes. Se ha puesto nerviosa y... Bueno. Está acompañada ahora, he encontrado a una amiga. Mira, la fila del autobús la tienes por ahí. Ya empiezan a entrar risas, yo quiero subir el primero y ahí es donde nosotros tenemos que intervenir y poner ese orden necesario para que todo vaya bien. ¡No hay informes! ¡No hay informes! Bien, pues te quedáis un pájaro a servicio, los retón a rojo. Se encontraron luego. Os encontráis ya muchas veces con los mismos delincuentes por la noche. Ya vas ubicando a la gente, dónde están, qué es lo que han podido hacer, qué es lo que... Bueno, pues ya anda sobre la pista. Pararemos los vehículos delante de la furgoneta y así nos protegemos. Y hacemos el control para determinados vehículos y cambiamos de ubicación. Porque si no la gente se lo comunica entre ellos. Correcto. Da un resultado negativo. ¿En qué te basas? Para parar o no, a alguien. Saludar, hola, buenas noches, ver un poco cómo reacciona, cómo lleva un poco los ojos, si vienen con ropa de salir de marcha o si no. Son criterios que a veces aciertas y a veces fallas, no hay ninguna ciencia exacta. Siga un poco más, siga, vale. Da un resultado negativo. Finalizamos control, desmontamos señalización. Pues ahora es un servicio preventivo, sobre todo de presencia policial. Que ellos también noten que estamos e intervenir en lo que nos salga o lo que la emisora nos requiera. Sí, el 20, el 20, para la del punto uno. ¿Qué es el X96? Sí, se están haciendo ahí movimiento un poco raro. Estaban amagados, escondidos ahí en el portal. Alguna sospecha. Vamos a comprobar que todo esté bien, que no haya ninguna reclamación judicial. Ven. Los paga uno y luego le damos un euro cada uno. Si uno se deja sin pagar, se nota. ¿Siempre trabajáis los mismos juntos? Estamos un año juntos. Todos hemos ido con todos y no hay ningún problema. ¿Y los ciudadanos creéis que valoran este trabajo que hacéis de tantas horas por la noche, de tanto esfuerzo, tanto sacrificio? Sí, evidentemente el ciudadano reconoce la labor que le hacemos y tenemos que ajustarnos a las circunstancias de la intervención, a lo que nos requiere el ciudadano y atenderle lo mejor posible. ¿Habéis pasado miedo alguna noche, trabajando? Sí, miedo sí, siempre. Lo que pasa es que el miedo viene luego, después de la intervención y dices, hostias. Te quedas muy satisfecho. Siempre te pongo un poco el ímpetu y las ganas de ayudar y las ganas de servir. Tenemos miedos, o sea, ser policía no es que llevemos una coraza ahí, o sea, impunes a sentimientos o al olor. Somos personas como cualquier otro. El 10 nos vamos, vamos. Bueno, esto ya está hecho. Es viernes, esto ya está hecho. Que sea leve, muchas gracias. Vale, un placer.